A todas las razas de las redes sociales, aquí estamos con amigos Ramero Aguilar 1 y Ramero Aguilar 2 Aquí en su pobre casa viejones Si oigan errores, estamos en vivo y en directo Pensaste que eras robado al precipicio, por tu abandono Pero a pesar que no tuviste valorarme, yo sigo aquí en mi trono Así, con casta y abolengo de los dioses, son rey de oro Y aquí en mi reino no se admiten los errores Tuviste lo mejor de mis amores, y lo perdiste todo Pudiste ser la reina de mi trono Pero fallaste en todo, desde el primer intento Por eso hasta las copas que me tomo, me dicen de algún modo Que te faltó talento Y lograste que te amara sin prejuicios, no supe todo Y lograste que te amara sin prejuicios, no supe todo Que junto a ti quería vivir eternamente, brindándote mi apoyo Ni más de 20 que llegarán a superarme, son rey de oro Y francamente cuando quieras compararme, mis manos sentirás en ese instante Y librarán tus poderes Y librarán tus poderes Fuiste ser la reina de mi trono Pero fallaste en todo, desde el primer intento Por eso hasta las copas que me tomo, me dicen de algún modo Que te faltó talento Arroz Nooo siquiera